Saludos Anahu, tenemos aquí un vehículo el cual vibraba al ir en carretera el problema es que cuando llegaban a 70, 80 kilómetros por hora entonces de velocidad entonces él empezaba a vibrar lo primero que habíamos revisado fueron los terminales y se encontraban en buen estado pensamos que los terminales de dirección eran los que siempre pensamos eso otras veces pensamos que alguna rueda puede estar deformada porque también puede ser eso pero cuando usted ya agote las, como se dice, las opciones entonces tiene que revisar otra parte, otra parte importante que es lo que es este brazo que es el que detiene y de manera paralela puede sostener lo que es el diferencial o el eje delantero este es el eje delantero ya que este vehículo es de doble eje no todos traen esta barra ustedes pueden ver esta barra viene aquí se la voy a mostrar la que está abajo esta viene acá agarra el diferencial y después viene a agarrar lo que es el chasis de este lado de esta parte o sea que de un extremo toma el chasis y del otro extremo pueden ver ustedes que del otro extremo detiene el eje delantero bueno, para que es eso para que este vehículo recuerden que no es de tijeras entonces no hay nada que lo detenga nada que detenga el eje alineado que para que quede totalmente alineado con el chasis no hay nada, aquí tenemos el chasis del vehículo y aquí tenemos el eje entonces recuerden que esto es flexible hay movimiento aquí porque lleva este de resorte y como no tiene las tijeras, no lleva tijeras este vehículo, sino que es de eje entonces para que se pueda mantener alineado y no se corra para un lado o para otro porque el resorte obviamente va a permitir esa flexibilidad entonces lleva esta barra esta barra no la llevan todos los vehículos como les digo y si los bujes aquí internamente están desgastados así como podemos ver este que ya tiene juego al mover esto al mover nosotros lo que era la rueda levantada entonces se movía había movimiento aquí hay movimiento aquí y entonces eso permite que cuando va en carretera vibre exageradamente y de manera que es un peligro andar un vehículo así entonces recuerde que usted debe cada vez que revisa esto antes de sacar esta barra ahorita ya sacamos lo que son las tuercas y puede ver la tuerca aquí está el tornillo solo está el tornillo ya pero antes de que usted saque completamente la tuerca debe trancar o sostener lo que es el eje para que no se vaya a mover recuerde que esa barra es la que detiene y obviamente hacer este trabajo en una superficie plana en una superficie plana en una carretera plana o en un garaje totalmente plano y poner unos tacos en este extremo de la llanta que se detengan con el chasis o sea que el eje se detenga firme alineado con el chasis ya que estuvo apegado al chasis y en el otro extremo también en el otro extremo lo que pusimos fue lo que es una gata para poder reemplazar esos bujes ahí pueden ver el jack o gata nosotros le llamamos gata en nuestro país entonces al poner eso así usted mantiene firme lo que es el chasis con este con el eje ya que si lo saca así el vehículo se va a mover toda la carrocería va a empezar a moverse a temblar de manera que nos va a dar más trabajo entonces eso es lo que debemos hacer primero trancar eso afirmarlo para después lograr verificar y cambiar estos hules de ahí esta barra sale ahí podemos ver de ahí sale fácilmente y podemos reemplazar los bujes o si usted compra la barra completa depende usted lo que el tipo de vehículo porque en algunos vehículos venden la barra completa y en otros tipos de vehículos venden los bujes entonces así obviamente para ello tiene que sacar lo que es el amortiguador el amortiguador de dirección y este hay que reemplazarlo porque también es responsable de ese tipo de situaciones aquí podemos ver entra bien verdad pero después se sale bien solo ahí ya perdió la presión entonces también hay que reemplazarlo porque este es el que este es el que se encarga o que tiene la función de tener una estabilidad en la barra de dirección usted puede ver la barra de dirección conectada a él y conectada lo que es a esa otra barra del eje entonces este se encarga de estabilizar lo que es la dirección si ya está malo entonces va a tener un juego también y un problema en la dirección del vehículo en la dirección del volante entonces recuerden suscribirse al canal amigos y hacer las respectivas revisiones para estar seguros de que pieza es la que realmente necesita cambio de cual pieza es la que realmente necesita en este caso solo es este buje porque el otro del otro lado de aquí está bien pero es siempre bueno revisarlos los dos ambos para estar seguros y estar uno más seguro también a la hora de conducir su automóvil y a la hora de reemplazarlo recuerden suscribirse al canal les saludan aún muchas gracias